Otra información de Brasil nos dice que las historias de amor entre personas del mismo sexo describen los avances en materia de derechos humanos durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, los protagonistas alertan sobre intereses conservadores por parte de la oposición que podrían hacer retroceder estas conquistas. Son el primer matrimonio homosexual de Río de Janeiro y el tercero de Brasil. Pero eso no es todo. Yo necesité luchar durante nueve meses con la Marina de Brasil, con tres indeferimentos y fue preciso llegar al gabinete de la presidenta de la república Dilma Rousseff que mandó una nota al ministro de defensa para que la Marina cumpliese lo que estaba determinado en la ley de mi compañero como mi dependiente y esposo de un militar de la Marina de Brasil. Solo en el 2012 hubo casi 10.000 denuncias de violencia contra la población LGBT. A días de las elecciones presidenciales, en la favela de Amaré, una multitud bailó por los derechos de esta comunidad. Tenemos que votar por personas con cabezas abiertas, por personas que apuntan en el futuro, en el progreso. No podemos volver para atrás. Durante el gobierno de Dilma Rousseff se garantizó la equiparación de la unión homosexual a la heterosexual. Según esta especialista, esos avances se ven en riesgo con la candidatura de Marina Silva. Ella es una mujer que tiene una visión conservadora en el plano de la moralidad sexual y personal. Está en contra del aborto, en contra de la unión civil de personas del mismo sexo. Ahora, si en el futuro ella vence las elecciones y es presionada por los movimientos sociales, va a conseguir que esos movimientos avancen. Yo creo que es muy poco probable. Hoy las parejas entre personas del mismo sexo pueden adoptar hijos, recibir pensión, salud y herencia. Quien tiene hambre tiene prisa, como decía Lula. Entonces creo que precisamos avanzar, entender lo que lograron construir los gobiernos pasados. Tras la presión del pastor evangelista Silas Malafaya, Marina Silva quitó de su programa de gobierno el derecho a unión gay y leyes de criminalización de la homofobia. Mi miedo ahora es que los candidatos se sometan al deseo de los fundamentalistas religiosos. Un anillo representa su casamiento, el otro el casamiento con los derechos humanos. La historia de Claudio y Joao es también la de los gobiernos progresistas en Brasil. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro.